Este jueves 17 de febrero del 2022 se realizó la colocación de la primera piedra de lo que será la construcción del proyecto del subsistema de alcantarillado S4 y la terminación de tramos que quedaron inconclusos de los subsistemas S1, 2 y 3. En el acto, desarrollado en el espacio cubierto del Colegio 27 de febrero, se dijo Hoy es un día muy especial para todos y por qué no decirlo para el Colegio de Bachillerato 27 de febrero, para el Barrio 27 de febrero para el sector donde se va a hacer ya la terminación del alcantarillado 1, 2, 3, 4 y los que sean necesarios para verle la ciudad más linda, más limpia como institución estamos felices porque en realidad es una obra que no se ve, no es una obra política es una obra necesaria, indispensable, prioritaria, es un servicio básico que no se ve pero que verdaderamente es necesario para la ciudad por eso señor alcalde, es digno de felicitar haber tomado el consejo, esta decisión política de construir para este sector esta obra bienvenidos, muchísimas gracias, están en su casa Este proyecto abarca aproximadamente 3 kilómetros de red va a beneficiar a 200 familias que son 1.500 habitantes de este sector y sin duda a una zona muy importante como es la avenida 29 de mayo que hoy por hoy tenemos graves problemas en temas de desalojo de agua residual es importante reconocer que estos proyectos están totalmente liderados por el ingeniero Franklin Galarza que con su apoyo y obviamente con su insistencia están saliendo estos proyectos desde el departamento de gestión de agua potable y alcantarillado es por eso que hoy iniciamos este proyecto con la debida fiscalización, con la debida administración quiero presentarles, aquí está el señor contratista el ingeniero Diego Núñez con su equipo de trabajo y también la fiscalización y administración va a hacerse por administración directa que está el ingeniero Bayron Barra que va a ser el fiscalizador y esta obra será administrada por mi persona garantizando en todo momento el control y la adecuada ejecución de este proyecto a nombre del barrio 27 de febrero porque es este barrio el que necesita la obra todo el barrio 27 queremos decirle muchísimas gracias señor alcalde, señores concejales por esta obra una obra tan anhelada por estos ciudadanos que día a día luchan por salir adelante después de esta pandemia que nos ha afectado a todos nosotros como barrio 27 de febrero desearíamos muchas cosas que vengan en beneficio colectivo sin embargo siempre hay que comenzar por una obra esta obra dará inicio a un sinnúmero de actividades que el gobierno municipal desarrollará en nuestro barrio nuevamente agradecerle señor alcalde señor gobernador por todas las gestiones que están realizando por estos ciudadanos agradecerles profundamente a todos aquellos partícipes de esta obra porque entre ellos también están los obreros están la gente que de una manera u otra forman parte de este proceso agradecerles a todos cada uno de ustedes por la ayuda que nos están brindando gracias señor rector por recibirnos en este espacio recuerdo a inicios este colegio era abandonado ahora vemos que se ha desarrollado para el bienestar de nuestros jóvenes señor alcalde su eslogan siempre ha sido Maca será una ciudad turística y deportiva nosotros si queremos como barrio 27 y como jóvenes de esta institución que reactive nuevamente las jornadas intercolegiales sí porque todos los jóvenes necesitamos involucrarnos dentro de estos encuentros dentro de estas actividades señor alcalde muchísimas gracias espero que mis palabras sean tomadas en consideración y nuevamente bienvenidos al barrio 27 de febrero vivo Maca y que vive el Cantón Morona que alegría estar hoy con ustedes alcalde mi presencia acá para felicitar y reconocer el trabajo que está realizando la alcaldía el municipio del Cantón Morona han pasado casi tres años donde las prioridades se han convertido otras como por ejemplo salvar la vida de las personas estos tres años nos han sorprendido pagos nos ha sorprendido una pandemia donde la prioridad ha sido el ser humano ustedes los padres de familia los hijos los niños incundarlos ha sido una tarea que conlleva mucha responsabilidad pero cuando se refiere vidas cuando se refiere el ser humano eso es una prioridad ahora alcalde se conoce la aceleración y la diligencia para sacar adelante los proyectos y las obras que tanto demanda la ciudadanía hace unos días agua potable para Cuchaense ahora alcantarillado el subsistema cuatro la terminación de uno dos y tres y tenemos conocimiento que seguirán las obras para el Cantón Morona saludo de parte del señor presidente de la república el señor Guillermo Lazo Mendoza a quien represento usted sabe alcalde que las manos están extendidas en los brazos abiertos para trabajar en conjunto por el desarrollo de la población es que no se trata estimados amigos de publicidad no se trata de ningún tema político o al menos de la política mal conocida la política correcta era de resolver los problemas de las familias y hoy doscientas familias estarán esperanzadas o viendo cómo se cumple uno de sus sueños tener alcantarillado mil quinientas familias dejarán de utilizar pozos sépticos para que el alcantarillado sea aquel que reciba las aguas residuales cuánta alegría me da hoy compartí con ustedes que este estimado alcalde se multiplique y se replique por todas partes el apoyo del gobierno central para esta gestión para esta administración sea real Dios bendiga el Cantón Morona Dios bendiga Morona Santiago Dios bendiga el Ecuador Dios los bendiga a ustedes muchas gracias yo digo que ha llegado el año de las obras porque ustedes saben cómo la pasamos los años que han transcurrido pues este es el año de las obras este lunes pusimos la primera piedra de un proyecto de agua potable para Cucha Ensa por un millón de dólares 50 años han esperado esa comunidad para tener agua potable ¿qué le parece señora presidenta? 50 años hoy estamos inaugurando o aperturando esta obra colocando la primera piedra para más de 200 familias del barrio 27 de febrero la semana que viene vamos a iniciar el S9 un proyecto de 2 millones 200 mil dólares para el barrio universitario para el barrio Llamas la Alborada los barrios que están en el lado este de la avenida 29 de mayo la semana que viene también vamos a empezar el proyecto del alcantarillado para el barrio 5 de octubre donde se están construyendo las 100 viviendas gratuitas para las familias pobres más pobres del cantón Morona que viven en condiciones de vulnerabilidad y como se aprestan las fiestas de Macas en los próximos 15 días vamos a iniciar la regeneración urbana a continuar la regeneración urbana vamos a ampliarnos a la calle Sucre a la calle Cuenca y vamos a restaurar el teatro municipal Washington Ricaurte Dávalos con tecnología sonido mobiliario como Macas se merece porque vamos a cumplir un año más de aniversario y le vamos a recibir al señor presidente constitucional de la república del ecuador señor gobernador que ayer comprometió su presencia en nuestro aniversario donde estarán 13 embajadores de la unión europea así que Macas estimados concejales va a estar en los lentes de la prensa nacional e internacional bueno pues gracias gracias y decirles al señor contratista hagan esta obra con el mayor empeño y profesionalismo pero sobre todo háganlo con amor porque las cosas que se hacen con amor salen bien salen mejor cinco meses para concluir esta importante obra que va a beneficiar reitero a más de 200 familias la ciudad deportiva y la ciudad turística no es un tema solo de autoridades es un tema de ciudadanos y mi compromiso es hacer obras este año vamos a construir un proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial para San Isidro por cuatro millones de dólares vamos vamos a construir este año en los próximos tres meses estaremos iniciando la nueva planta el nuevo sistema de agua potable para Ciudad de Maracas por un monto de tres millones y medio de dólares así que se va a acabar esa pesadilla de que se cortó el agua de que no llega al barrio y que no llega con la cantidad y la calidad que esperamos son casi diez millones de dólares señor rector y señores concejales señor gobernador casi diez millones de dólares señora vicealcaldesa que hemos conseguido no reembolsable recursos no reembolsable que hemos conseguido en esta administración diez millones de dólares así que ha llegado el año de las obras les invito a trabajar juntos vamos a construir ese cantón que queremos vamos todos a dejar a un lado el sosiego la lobreguez la desidia la bronca el rencor que nos ha dejado posiblemente el COVID al futuro con optimismo porque el futuro depende de lo que hagamos juntos de ahora en adelante el alcalde del cantón morona fue el encargado de colocar la primera piedra de manera simbólica de lo que será estas obras de alcantarillado Miguel Alfonso Parra exprésate morona Santiago de la segunda alcalde la segunda Gracias.